En un puerto de Panamá se decomisaron 500 paquetes de clorhidrato de cocaína encontrados en un contenedor de un buque procedente de Chile. Narcoescándalo que ha generado una crisis internacional y problemas diplomáticos tanto con Panamá como con Suecia. Un enorme escándalo internacional que no solo está generando problemas políticos en Chile sino que también en Panamá y en Suecia. Todo esto por el descubrimiento que se dio al interior de Panamá de una gran cantidad de droga que estaba siendo transportada por buques chilenos que tenían como destino final Suecia. Todo esto en un contexto donde ya ha habido numerosas denuncias de que Chile estaría convirtiéndose en un distribuidor de droga internacional. Tanto así, vamos a ver un poco más detalle, que la ONU incluso declaró que puertos como San Antonio son distribuidores de droga mundiales, particularmente con envío hacia Europa y que se asocia también a una serie de cantidad de casos de corrupción como intento de ignorar esto por parte del mundo político. En un puerto de Panamá se decomisaron 500 paquetes de clorhidrato de cocaína encontrados en un contenedor de un buque procedente de Chile que según fuentes de BioViola Radio, sarpó desde Mejillones en la región de Antofagasta. Aunque no se descarta que la carga haya sido contaminada en alta mar, especialistas identificaron falencias de control en los puertos chilenos como lo que hemos hablado acá varias veces, los escáneres, la trazabilidad de los sellos y subrayaron la importancia de la actividad portuaria para el crimen organizado transnacional. Escuchemos el informe de Raimundo Jara. En un puerto de la provincia de Colón de Panamá, la fiscalía de este país halló 500 paquetes de clorhidrato de cocaína dentro de un contenedor de un buque procedente de Chile. Según fuentes de la radio, el barco sarpó desde Mejillones el 21 de julio, arribó a Panamá el 7 de agosto y tenía a Suecia como destino final. Ahora, este es un escándalo como vieron ahí que está asociado a una gran cantidad de droga que está siendo transportada a dirección a Europa pero que se detuvo en Panamá. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que ocurre que en Chile tenemos una decadencia sistemática en varios ámbitos. Hace varios años se sabe y muchos lo notan en distintas áreas, pero una de las áreas que no se habla lo suficiente pero que es bien peligrosa, no solo por el prestigio internacional, no solo por la seguridad nacional, sino también por la corrupción sistemática que se da en nuestra sociedad, particularmente en el mundo político y portuario, vamos a ver, tiene que ver con el vínculo del narcotráfico con los puertos chilenos. Y es que ya ahora en la actualidad expertos están denunciando que los puertos chilenos están, por decirlo formal y de manera bonita, un poco comprometidos con el narcotráfico y decadentes, pero esto va más allá. Como ya mencionamos en su momento, ha llegado a tal punto que hace ya algún tiempo, el año pasado en particular, incluso la ONU marcó, ese organismo que no tiene mucho sentido de ser, pero para que vean que incluso ellos reaccionaron, a San Antonio como un puerto de distribución mundial de droga. Y algo que ocurre es que hay muy pocos controles dentro de los puertos con respecto a si hay drogas u otro tipo de sustancias o tráfico de cualquier cosa. Pasa que a diferencia de muchos puertos del mundo, ya sea de países tercer mundistas o más desarrollados, no hay mucho control con lo que pasa en los puertos. Y es bien raro, porque incluso en países latinoamericanos es normal que en los puertos vean si es que en los containers están llevando armas o drogas o se está haciendo tráfico de personas. En Chile no se ha querido hacer. Y ocurre una situación bien curiosa que hace tiempo se está denunciando y que tiene que ver con los sindicatos en los puertos, que además están muy radicalizados muchos casos. Y ahí ha habido ya en el pasado casos de vínculos con la izquierda más dura, particularmente con el Partido Comunista, que ha llevado a que empresas abandonen Chile a nivel portuario. Por ejemplo, MERS, que estaba trabajando en puertos y en San Antonio, abandonó luego de presiones de sus sindicatos que estaban asociados al PC, se quedaron todos sin trabajo. Tema aparte, pero también en los puertos es una situación bien curiosa. Cuando se ha hablado y incluso se ha impulsado de manera práctica la idea de que va a haber controles al interior de los puertos para ver si hay tráfico de drogas, ¿cuál es la reacción por parte de los sindicatos de los puertos? Se van a paro, hacen destrozos y se quejan tanto de que les controlen el consumo de alcohol como de drogas, como también los containers. Y aunque no está comprobado directamente, hay una sospecha bien justificada, diría yo, con lo que está pasando aquí, de que podría haber vínculos de los grupos sindicales y de trabajadores en los puertos con el narcotráfico. Si no, no se explica cómo está habiendo un tráfico sistemático de drogas que se está denunciando incluso hace años a nivel internacional desde Chile, que va en dirección a Europa y cómo se encontró esta gran cantidad de las sustancias que estaban ahí en Panamá. Esto es pésimo. Incluso deja una pésima imagen porque muestra que nos confía en la estructura portuaria chilena, muestra que el mundo político chileno es incompetente o tal vez cómplice con los narcotraficantes y también muestra una decaencia y corrupción enorme en nuestro país. ¿Y cuál es la reacción que está haciendo, por ejemplo, el gobierno? Porque uno diría, ah, es un escándalo internacional que muestra que asociaba a llegar a una gran cantidad de drogas con origen desde Chile, los encontraron en Panamá, nos deja pésimos, debería haber una reacción firme, dura, de que haya reformas, que haya mayores controles, que esto no puede ser, claramente hay menos vinculación de grupos sindicales, algo raro está pasando, habría que reaccionar de alguna manera que fuese. Pero no, la reacción del gobierno es decir, no, ignoremos el problema, que algo muy típico que han hecho tanto Boric como Toa en distintas ocasiones, que es una nueva estrategia, y lo vemos hace algún tiempo, de que cuando pasa algo malo, ah, bueno, ignoremoslo, vamos a hacer como que no está pasando. ¿Y qué fue lo que dijo Toa? Que era muy apresurado concluir que esto era culpa de Chile porque se encontró gran cantidad de cocaína al interior de los buques que iban de dirección desde Chile y particularmente desde Melipilla a, perdón, disculpen, desde Mexicollones, no de Melipilla, de Mexillones, a Suecia. No, no, no investiguemos, no controlemos, no pasa nada. En realidad, que haya habido esas sustancias, dice ella, en los buques, no significa que en Chile lo colocaron, tal vez alguien subió esa gran cantidad de sustancias. Puede ser, ¿no? Entonces, es bien curioso porque en vez de ver esto como algo grave y que desde hace años se está denunciando, no es un caso único. Como ya vimos, hay grupos sindicales que se sospecha hace tiempo que tienen vínculos y también incluso la ONU, que tanto les gusta dar como ejemplo la ONU, los sectores del gobierno y más colectivistas, ahora la ignoran, ¿no? Cuando les conviene, cuando se ha denunciado hace tiempo que en los puertos chilenos hay una gran cantidad de tráfico de droga a nivel mundial. Igual la reacción del gobierno, no, no, no nos apuremos, no tenemos que apresurarnos. Y cito, todavía dijo, el hecho de que un cargamento que venía de Chile se le haya encontrado droga no necesariamente significa que la droga llegó de Chile. Ah, bueno, ignorémoslo. Ah, no, eso venía de Chile en dirección a Suecia y en Panamá lo encontraron por suerte y sabemos también desde hace años que hay tráfico desde Chile a otros países, especialmente hacia Europa, pero no, no, ignoremos el tema. Ignoremos el problema. Total, no importa que es una clásica, que hace Toad, que hace Boric, que hace todo este gobierno. Pasa algo malo, que ocurre todas las semanas, ignorémoslo. Pasa una semana, pasan dos, la gente se olvida y ahí la siguiente crisis, ignorémoslo. Y después vamos a empezar a hacer un discurso de que las cosas están de una forma distinta como realmente es. La delincuencia sube, no, estamos mejor que nunca. Ah, encontraron tráfico internacional de drogas desde puertos chilenos y que desde hace años se está denunciando. No, no, no sabemos apresurados, son noticias falsas, no sea alarmista, ignoremos el problema, si eso no necesariamente es culpa de Chile. Y así, y así, un fracaso total. Y yo no sé si realmente esto es incompetencia total por parte de las estructuras de gobierno o si son cómplices de todo lo que está pasando. Porque es una u otra, o incompetencia total o complicidad. Porque esto de ignorar tanto los problemas es impresionante que se está haciendo. Y lo más curioso es la falta de respuesta. ¿Cuál de esas dos razones será? ¿Por qué no responden? ¿Por qué incluso guardan silencio? ¿Serán cómplices o simplemente serán incompetentes? Difícil saberlo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este narcoescándalo que ha generado una crisis internacional y problemas diplomáticos tanto con Panamá como con Suecia? ¿Creen que esto se puede solucionar de alguna manera? ¿Por qué creen que curiosamente el sector del gobierno no quieren hacer nada? ¿Y qué les parece también esta vinculación de hace tiempo que se ve de grupos sindicales en los puertos, como también de este tráfico desde Chile, denunciado desde hace ya un buen tiempo, hacia Europa de gran cantidad de droga? Todo eso pueden comentarlo abajo. ¿Creen que estemos en un narcoestado? Yo ya veo que se está en dirección a eso. Y también, antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Ana Duarte, Cetoide y Cristian González que se muertieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Superchat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!